Lo que tratamos de ayudar son las relaciones abuelos-nietos, a través de los padres, lógicamente. Respecto a los nietos, creo que todos tenemos muy claro lo que son. Respecto a los hijos, también tenemos muy claro lo que son. Lo que no tenemos tan claro es la definición de los abuelos. Y hay ancianos que son abuelos, sí, pero hay abuelos que no son ancianos. Un viejo es un señor o una señora, de cualquier edad, que no tiene proyectos. Y puedes tener viejos, si los tienes hoy en día de 18 años, que dices, ¿qué vas a hacer en tu vida? No lo sé. ¿Y qué vas a estudiar? No lo sé. ¿Y qué quieres? No lo sé. Entonces, ese es un viejo. Yo lo que veo en mi colegio es que ha cambiado, desgraciadamente, bastante. O sea, en líneas generales, sobre todo por el respeto. Y para el cariño de verdad de un niño con un abuelo, ¿qué es mejor? Que haya mucho respeto o mucha amistad. Bueno, si tú quieres tener conexión, tener amistad, tener cariño con tus nietos, tú vas a acercarte el 90% y ellos se van a acercar el 10%. Pero, en cambio, tiene un móvil que pone TK y significa te quiero. Como el abuelo no tenga un móvil y no sepa ver el mensaje, no tiene comunicación en ese aspecto con su nieto. Lo que estoy diciendo es que eso facilita la comunicación. Si hay comunicación, hay amistad. Si hay amistad, hay cariño. Yo creo que eso va un poco ligado a las necesidades. O sea, claro, yo creo que no se puede generalizar porque cada caso también es un poco concreto. No solo son ellos los que tienen que dar el 90%. Yo quiero también dar mi 90% o el 100% para llegar. No creo que sea una cosa solo... Lo del WhatsApp, lo del móvil, lo de todo eso, es un instrumento, es una herramienta. Me gusta más que me llamen por teléfono y me digan, oye, abuelo, y ya no digamos si van a visitarme y me lo dicen personalmente. Y no estoy en contra de la tecnología, estoy en contra en tanto en cuanto se pierde humanidad. Los padres cuando se refieren a la comunicación suelen referirse realmente a verdaderos interrogatorios. Los adolescentes son expertos en hablar sin dar ninguna información. Claro, esto genera mucha ansiedad en los padres. Con los abuelos, nosotros la verdad es que es una gran ayuda y una gran herramienta porque creemos que sabéis escuchar bastante mejor que los padres y soléis tener menos ansiedad. Se decía que el abuelo, efectivamente, hemos aprendido que la paciencia, porque ya tuvimos paciencia con nuestros hijos, ya tuvimos paciencia con nuestros hijos y hemos visto que a los 30 han hecho casos o que a los 18 no los hicieron. Los abuelos también tienen una parte importante. Los padres son los principales educadores, pero los abuelos, cuando tienen una relación intensa con los nietos tienen que colaborar con los padres, entonces es bueno que los abuelos acudan al colegio donde están sus nietos y vean sus aulas y vean lo que hacen. Porque de hecho participamos mucho de la vida del estudio y evidentemente nos incorporamos a esa actividad de los colegios. Esos abuelos tienen que oír de primera mano en alguna ocasión del profesor o profesora de su nieto junto con los padres. Tú no te puedes salir fuera. No, no, tú tienes que estar y la obligación tuya es cuando tú no ves una cosa que no estás de acuerdo, que no te parece bien, lo que sea, hablar con los padres. Les queda un único punto de referencia que no ha variado que son precisamente los abuelos. Tenemos que ser muy conscientes de eso y actuar en consecuencia. Pero muchos de ellos no lo saben y hay que decírselo como a través del colegio. ¡Gracias!